Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Sin a través de los muertos Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Llena eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Llena eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó La rosa más bella de mi corazón Espíritu Santo Bautízame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Dile a Jesús Únjeme con tu espíritu Únjeme Señor con tu espíritu Únjeme Señor con tu espíritu Únjeme Señor con tu espíritu Ungeme Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. ¡Espíritu! Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor. Ven, Amoral. Ven, Amoral. Ven, Espíritu, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven a morar, Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Llena mi necesidad, recibe mi oración 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 Gracias por ver el video. 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 Ven, Espíritu de Dios. Ven a morar, Maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, fluye. Fluye, aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí en mí. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vas a decir ahora sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu, sopla Sopla Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla Espíritu, sopla Unge Espíritu Santo Unge Espíritu, ungeme Díselo Ungeme Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sama Espíritu, sáname Sama Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana Espíritu Sáname Para que te sane déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que La uses Fluye Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Sopla Unje Espíritu Unje Sana Espíritu Saname 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 ¡Gracias! Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí. I'mendo Espíritu de Dios sobre mí. Gracias por ver el video. 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 Ven, oh ven. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, oh ven. Ven, oh ven. Ven, santo espíritu de Dios. Ven. Ven, oh ven. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, oh ven. Ven, oh ven. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, santo espíritu de Dios. Ven, ven, santo espíritu de Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esté como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado Cansado del camino, sediento de ti Y a veces sufrí Cansado del camino, sediento de ti Y aunque la lucha he llanado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme 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 Lléname tu espíritu Subérgeme 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 Super Subérame Subér Пchnitt Subérgeme 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 ó Subérame llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a mí. Quiero más de ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con tu poder, con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, mi divino ser, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, mi divino ser, con tu poder, con tu poder. 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 En tu poder. Te abro la puerta de mi corazón. Te doy mi maldad. Te doy mi dolor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Quédate, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Quédate. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Señor, has morada en ti, Señor, quédate. 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 Dios en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!